Celular amigo, prepara tu celular amiga que vos también la querés tener Basta, al demandar SMS para tenerla en tu celular Pilar de Rocha jueves te la trajo en vivo para vos Te conozco una cabida, bienvenida Jessica Ciro Hola Hola Jessica Ciro En el jueves de Pilar de Rocha En los 9 años La rubia más linda de la Argentina Está en la pasarela central de Pilar Ahí está Jessica para vos Si así arranca la primera pasada, imaginate la segunda y la tercera Jessica Ciro está en el jueves de Pilar de Rocha Aunque salga y yo creo que diga Ahí está Jessica Saluda 10 besos Y se va a preparar para su segunda pasada